¡Piñata! ¡Que la rompa Camila! ¡Que la rompa Danielito! ¡Que la rompa Regatito! ¡Que la rompa Luis Carlos! Mamita, mamita, yo voy a llorar, y no me das un palo, a romper la piñata. Mamita, mamita, pétame los ojos, que es lo que me das, y no me da la piñata. ¡Dala, dala, dale la piñata, romperla! ¡Dala, dala, dale la piñata, romperla! Toma la pillada, dale ya, dale la pillada, toma la pillada Toma la pillada, dale 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 la ¡Suscríbete al canal!